Buenas noches comunidad de Check Check. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han brindado en nuestro primer lanzamiento de nuestra página de bancaje de póker de Spin and Go. Recibimos muchos mensajes de manera privada preguntándonos si podían entrar, felicitándonos, apoyándonos y una de las preguntas más frecuentes era ¿me puedo dedicar al póker siendo estudiante, laburando, part time o me tengo que dedicar de lleno? Les quiero contar un secreto, la vida de póker es hermosa pero conlleva cierto esfuerzo al principio que no tiene mucha recompensa. Al principio nosotros arrancamos acá punto de partida y es muy lento el crecimiento, probablemente caigamos por falta de experiencia, por falta de conceptos pero nuestra idea es ir subiendo, ir subiendo monetariamente, conceptualmente, tembóricamente hasta llegar a lo más alto. Este trayecto la gente mucho no lo quiere hacer porque no ve el final, que es muy hermoso. Las personas que preguntaron si pueden trabajar y jugar al póker, cómo encontrar el equilibrio, son todas preguntas válidas, estamos dispuestos a responderlas mediante vídeos, mediante mensajes privados, mediante entrevistas. Yo como representante de Check Check junto a mis socios estamos dispuestos a llevarlos de este punto de partida hasta lo más alto.